Música Si hay un hisno precioso, ese es el hisno de España A mi me pone pitoso cuando gana Alonso o Rafa Nadal Pero el problema del hisno es que está chungo de letra Yo se la vi a poner por España, yo le doy, me siento un poeta Viva España y Manolo Escobar, viva el rey y Juan Luis Zapatero Viva la selección española de fútbol y la de Waterboro Viva la piel del toro, Felipe el segundo y el Carlos tercero Viva esta nación, porque nación es más patriota que país Y viva Ávila que tiene un chuletón Que no me lo tomo ni yo ni el pati, rin, 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 rin Viva su mujer, de Raquel Boya hasta Agustina de Aragón Y si tuviéramos a Portugal también, entonces sí, sería un pedazo selección Y aunque en el norte nos den caña y renieguen de españoles Pa' llevarse subvenciones, son los mejores de España El ismo acaba aquí, no sé si le puso la letra S o regula Pero la otra era peor, no me salió del corazón Pero el que quiero que se cae Que con el corazón solo canto a la única patria que tengo Que con el corazón solo canto a la única patria que tengo